Porque mañana la selección ecuatoriana jugará su segundo partido de la presente fecha FIFA. El partido, el encuentro, será ante Costa Rica y además el último antes de las eliminatorias. Hoy en rueda de prensa el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana aprovechó para ratificar que los jugadores del campeonato nacional serán la base del proceso en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. El argumento es la mejor adaptación de los futbolistas nacionales a la altura. El factor altura dejó de ser un mito a una realidad en la selección de Ecuador. El cuerpo técnico encabezado por el colombiano Reinaldo Rueda utilizará en el proceso eliminatorio cuando se actúe de locales en Quito a jugadores que militen en el campeonato ecuatoriano por una simple razón. Ecuador se había hecho fuerte aquí en las otras eliminatorias era porque la mayoría de jugadores eran del medio local. El preparador físico de la tricolor, Carlos Velasco, y los seleccionados que pertenecen a clubes de llano, como es el caso de Eduardo Morante y Gabriela Chiliar del club Sport MLEC, reconocen que su respuesta física disminuye cuando vienen a jugar en la altura. Sin duda que cuesta, así que bueno, adaptarse, creo que en los primeros días es lo complicado, pero como profesionales o como deportistas uno trata de aplicarse y hacerlo siempre con la idea de la exigencia que implica estar en la selección. Lo importante es que se lucha para permanecer en el grupo y lo importante es la oportunidad que se presenta. Está claro que aquellos jugadores que vienen aquí mínimo necesitan un periodo de 8, 10, 12 días para poder rendir al máximo. Esta decisión de utilizar en Quito en su mayoría integrantes de la Liga Nacional se la implementará desde el inicio de la eliminatoria, el 7 de octubre ante Venezuela. Felipe Gómez de Lierro, Ecoavisa. Cabe destacar que Ecuador las veces que clasificó al Mundial fue por tener un buen equipo, no necesariamente porque los jugadores que actuaban en la altura eran los que hacían de base. En el fútbol hay que convocar a los mejores jugadores, a los que estén en el mejor momento y tiene que prevalecer siempre el aspecto deportivo antes de lo físico.